¿Estás seguro? Don Gabriel Bustamante, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Hoy es nueve de agosto del veintidós. El día viernes, a raíz del accidente que tuvo el actor que en paz descanse es Diego Berti, preguntamos, Nicolás, por las redes, a la municipalidad de Miraflores, literalmente lo siguiente, ¿Tienen la altura necesaria y segura las barandas de los balcones en edificios, como por ejemplo el de Malecón de la Reserva? Y no nos han respondido. Bueno, ayer hemos enviado un reclamo en el libro Reclamaciones, ampliando. ¿Cómo una persona que mide un metro ochenta se puede venir abajo fácilmente? ¿Son seguros esos balcones? ¿Pero quiénes fueron a atender al gran Diego? Justamente los bomberos voluntarios del Perú. Y ese es el tema que hoy planteo, Nicolás, titulándolo Pobres bomberos peruanos, más ricachonas las compañías de seguros. Fíjate, Nicolás, en mil novecientos treinta y uno, hace noventa y un años, el presidente del Congreso de aquellos tiempos, el señor Clemente Revilla, promulga la ley donde obliga, ley setenta y siete cincuenta, donde obliga a que las compañías de seguros extranjeras y nacionales aporten con un porcentaje de las primas de seguros a favor de los bomberos voluntarios. El argumento era muy sencillo. ¿Quiénes van a recurrir a la extinción del incendio que tu compañía de seguros tienes asegurada? Los bomberos, muchos pierden la vida y extinguen el incendio. Por tanto, hacen que las compañías de seguros paguen menos indemnización y menos suma asegurada. En mil novecientos setenta y ocho, Nicolás, el presidente de facto Francisco Morales de Núz, que hace poco nos dejó, conjuntamente con su ministro de Economía, Javier Silva Ruete, que en paga y canse también, y que era accionista de dos compañías de seguros, derogan esta ley de mil novecientos treinta y uno, más otras cuatro leyes que obligaban lo mismo. Y dicen en las justificaciones que eran proyectos o tributos de bajo rendimiento. El año dos mil doce, hace diez años, Esther Capuñada, nuestra gerente, y en aquellos tiempos congresista de la República, presentó un proyecto de ley para retomar esta idea y no solamente decirle, oye compañía de seguros, da un porcentaje de tu seguro de incendio, sino del SOAC, porque es conocido que quien acude inmediatamente a un accidente de tránsito no son las compañías de seguros, son los bomberos, ¿no? Que en lugar de tener de repente un fallecido que vaya directo a la morgue, lo curan, lo atienden, lo estabilizan, y las compañías no pagan la muerte, pagan los gastos médicos. Esta situación, Nicolás, es inconcebible. Ahí vemos las fotos. Mira tú, es indignante, ¿no? ¿Cómo los bomberos pueden estar haciendo parrilladas? ¿Cómo pueden estar estirando la mano? Han hecho una pollada para conseguir fondos para la mantención de sus vehículos. O sea, no puede ser, Gabriel. Sí, y también he pasado, perdón, Nicolás, para completar, Álvaro, muchas gracias, hermano. Hemos pasado, para que vea la gente, esta ley, la número 7750, que tenemos pasado, porque la hemos sacado de los archivos. Ahí está, señor. Mira, Nicolás, ley número 7750. Tiene así un impuesto de 5% sobre el valor de las primas de seguros y reaseguros que se hagan en compañías de seguros extranjeras y lo firma Clemente Revilla. Y después hemos pasado también el decreto donde justamente Francisco Brable Mómez... Ahí está, mira, mira, Nicolás. Derogan disposición de legales tributarios bajo rendimiento. Y en el inciso B dice leyes tal, tal, tal y tal en los referentes se tienen que derogar por bajo rendimiento tributario. O sea, han hecho lo que han querido. Y, Nicolás, 24 horas del día, llamando al anexo al teléfono 116, los hombres de rojo, los valerosos hombres de rojo, van de inmediato. ¿Qué hacen los gobiernos locales? Yo no he escuchado, faltando menos de 60 días para que vengan las elecciones regionales y locales, ningún candidato se compre este pleito. Es decir, mi gobierno local, mi gobierno regional va a ayudar a los bomberos. Así que vamos a continuar en esta tarea, Nicolás, que no es nueva, sino es de antes, para que los señores de rojo tengan... Y ojo, ojo, ellos trabajan ad honorem, no cobran sueldo, como por ejemplo en Estados Unidos y otros países. No, pero además yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. O sea, tú llamas a los bomberos, llamas a la ambulancia particular, llamas al serenajo. Los primeros en llegar son los bomberos, donde estés, donde estés, los bomberos son los primeros en llegar. Es impresionante, ¿no? No solamente extinguen incendios, incluso suben hasta pisos superiores, como el caso después de Berti, que falleció, y los sacan, en fin, hacen todo lo posible. Ya no solamente extinguen incendios, accidentes de tránsito, personas que tienen problemas incluso mentales, ellos van a acudirlo. Y mira cómo se les paga, ¿no? Ahora, ¿eso de qué depende? ¿Que el Congreso retome este proyecto que está ahí colgado hace años? Claro, el proyecto tiene 10 años. ¿Sabes qué hicieron? Lo archivaron, pues no dijeron, no, esto no corresponde. Entonces, el razonamiento que nosotros invitamos a los seguidores de Exitosa en sus distintas redes es, señores compañías de seguros, que hoy día justamente ha salido un informe en gestión sobre los aumentos de las primas que ellos están incrementando, no en el Perú, sino en todo el mundo. Señores, ¿quién los ayuda a reducir las indemnizaciones? Los bomberos. ¿Quién los ayuda a pagar menos en el SOAT? Los bomberos. Y lleva fin de año y estos señorones le cuelgan una medalla en el cuello y le ponen un diploma en la pared de la Intendencia General de Bomberos. Eso no es retribuir a lo que ellos están dejando de indemnizar por justamente la acción. Entonces, nosotros invitamos al Congreso que ya se inicia en la nueva legislatura con las nuevas comisiones a presentar o a retomar el proyecto de ley que Esther justamente presentó hace 10 años y que de una vez por todas se diga. Al menos nosotros vemos por el lado de las aseguradoras que tienen los riesgos de incendio y de SOAT que se mojen, pues, que den un porcentaje. Están ganando millones de millones de soles y justamente una de esas ganancias es a costa del accionar valeroso y muchas veces dejan la vida en el camino nuestros bomberos voluntarios del Perú. Gabriel, vamos a dejar hoy día ahí nuestra secuencia. Pero este tema, yo creo que has puesto el dedo en la llaga, has puesto un tema que somos muy ingratos. Es decir, no podemos permitir que esto esté pasando. Hay gente, como tú dices, de manera voluntaria, arriesga sus vidas. O sea, se exponen. Incluso tienen hasta conflictos familiares por estar, porque suena y salen corriendo, ¿no es cierto? O sea, dejan de lado incluso sus temas personales, los espacios que podrían usar en el entretenimiento para compartir con sus familias, para ayudar a otros. Y nosotros no podemos responderles con esta ingratitud, ¿no? Y no pueden estar haciendo polladas, Nicolás. Hay que hacer de esto una campaña, mi querido Gabriel. Hay que hacer de esto una campaña. Estamos comprometidos. Un abrazo, muy buenos días, don Gabriel Boltonante. Un abrazo, Nicolás. Vamos ahora a nuestra campaña Salva una Hoya. Adelante, por favor.